Vamos a volver al código sin optimizar y vamos a hacer una pruebecita muy sencilla, por ejemplo, vamos a hacer una función, como hemos hecho antes, de sumar, ¿vale? ¿Veis? Una función de sumar y ahora podemos ver el código y entenderlo. Fijaos lo que está haciendo aquí. Está cogiendo EBP más 8, que es el primer parámetro, ¿vale? Y lo mete en EDX. Está cogiendo EBP más 12, que es el siguiente parámetro, el segundo, y lo mete en EAX. Y a continuación hace una de EAX más EDX, dejando en EAX el resultado, porque EAX, como sabemos, es el valor de retorno. Así es que esto, ahora ya entendemos lo que está haciendo, ¿vale? Vemos que lo de arriba y de abajo es la gestión del frame, de la pila. Y a continuación, si en vez de hacer esto, yo le pido que haga un return de sumar ARC y ARC para sumarlo por 2, fijaos ahora, dos pushes de ARC, ¿vale? El parámetro ARC que es más 8, de hecho aquí, esto es un más 8, EBP no me pone el qué, ¿vale? Llama a sumar, que está aquí, que es de dos enteros, y como sumar devuelve en EAX el valor, ya no tiene que hacer nada, porque en este red lo que devolverá es EAX. Veis el add SP8, ¿vale? Para ajustar la pila, después de las dos llamadas, y a continuación este NOP y LEAP que veis aquí, son algunos detallitos que no hemos explicado. Hay dos instrucciones en ensamblador moderno, que son enter y leave, que hacen cosas parecidas a esto que hemos hecho nosotros a mano, de la gestión de EBP y ESP, ¿vale? O sea, lo podéis ver aquí, si ponéis aquí, os dice lo que hace, que eso es muy divertido, porque podéis ver y dice, ¿veis? Releases stack frame setup by earlier enter instruction con ESP, EBP, ¿vale? Nos está contando lo que os he explicado más o menos hoy, solo que lo tenemos hecho en una instrucción leave y hay otra instrucción enter, que están pensadas precisamente para los lenguajes de alto nivel. Algunos ensambladores hacen esto, otros no. De hecho es más, yo voy a poner zlang y veréis que puede haber diferencias en el código de zlang y el código de gcc, ¿vale? Como veis el código es distinto, no es exactamente igual, hay diferencias. Por ejemplo, aquí veis que zlang lo que hace es los registros que va a modificar los salva también. Por ejemplo, aquí hace un push de EAX, ¿vale? Y aquí como veis está cogiendo los parámetros, el más 12 y el más 8, luego vuelve a coger una copia del más 8, aquí veis que la suma se puede hacer sobre otros registros que no son EAX en este procesador, ¿vale? Entonces podemos sumar a EDX algo que ya está en una dirección de memoria sin tener que meterlo en otro registro. Aquí está metiendo directamente en una variable local, fijaos, porque esto es menos 4. Menos 4 es dentro de nuestro frame. Acordaos que el más es por arriba de EBP, el menos es por abajo y este menos 4 es una variable local. Es decir, esto lo está metiendo en una variable local y luego lo guarda en EAX. Todo esto es un montón de cosas que está haciendo zlang que gcc no hace. Son distintos en ese sentido, ¿vale? como veis. Y por eso tiene aquí más follón. ¿Vale? Todo esto son un montón de películas interesantes, pero lo que importa es que podáis entender lo que está pasando, porque para poder entender lo que está pasando podemos sacar provecho de cosas muy curiosas, como vais a ver ahora. Bien. Esto de momento lo voy a apartar para que no se vea y voy a haceros alguna pregunta respecto a esto. Para que veamos e intentemos averiguar. Tengo una estructura, ¿no? Por ejemplo, t, ¿vale? Que tiene 4 cosas. Y entonces voy a hacer una función f, que va a recibir un t, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es un return de t.a más t.b más t.c más t.d, ¿vale? Sumará los 4 valores de la estructura, ¿sí? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Vale. Entonces ahora lo que voy a hacer es llamar a f y le voy a pasar un t que voy a definir aquí, que se va a llamar t también. Y mi t le voy a poner 4 valores, que van a ser arc c, arc c más 1, arc c más 3 y arc c más 5, por ejemplo. Pues aquí paso el t. Pregunta. ¿Cuál es el punto clave en esta función que vosotros, en este código que vosotros optimizaríais y por qué? Mirad bien el código y decidme, ahí hay algo que consume tiempo innecesariamente. ¿Qué es? ¿Cómo lo optimizaríamos y por qué? De hecho, os he dado el código de la función f, pero podría ni haberlo dado. Y la pregunta sería la misma. Y fijaos que si hago esto, compilar también compila. Yo dejo esto así y compilar compila. Ahora mismo hay una cosa aquí que a mí me pone el pelo de punta. Así. Y que además en vuestro código pasa con mucha frecuencia. ¿Qué es? Pregunta. Hemos hablado de paso de parámetros, ¿no? ¿Cómo se está pasando la estructura t a la función f? Copia. Sí. Y eso que llamáis copia, ¿cómo se hace? Todos habéis oído hablar de paso por valor y paso por referencia, ¿verdad que sí? ¿Os suena el paso por valor y el paso por referencia? Sí, ¿verdad? Aquí estoy pasando por valor. Lo cual significa que estoy haciendo una copia. No pasas t, pasas una copia de t. Correcto. Pero es que eso tenéis que identificar exactamente cómo sucede ahora que habíamos visto cómo funciona en ensamblador. Por favor, ¿cómo se hace la copia de t exactamente? Y si no lo sabéis, os lo enseño, pero podéis imaginarlo. Vamos al main y este código de aquí que es el que genera t, ¿vale? Esto es lo que crea la variable t y esto es la llamada, ¿vale? Así que la llamada es esta de aquí. Aquí, fijaos lo que estoy haciendo. Tengo que una struct t son cuatro enteros. Esos cuatro enteros evidentemente son locales. Por eso están en menos. EBP menos 12, menos 16, menos 20 y menos 24 son cuatro enteros consecutivos en memoria en mi frame local. Porque son por EBP menos algo, ¿vale? Y se han creado aquí arriba, como veis. ¿Veis el 1, el 3, el 5? ¿Lo veis? Si yo en vez de poner argc, argv, esto lo pusiera así. Lo veréis más claro. Vais a ver lo mismo, pero más claro. Está metiendo en memoria un 1, un 2, un 3 y un 4 en menos 24, menos 20, menos 16 y menos 12. Que eso es el struct t. El struct t en realidad son cuatro enteros consecutivos en memoria. Como ya sabemos que es un struct, ¿vale? Esto de aquí ha reservado el espacio en la pila, ¿vale? Le resto 20 bytes a ESP y entonces estoy reservando en realidad cuatro bytes más, ¿vale? Pero esos cuatro bytes más son por otra cosita de ajustes de la pila que no voy a contaros que está aquí arriba. Pero bueno, ahí veis el LEA que os he dicho antes, ¿vale? Que sale por aquí. Pero bueno, independientemente de eso, necesitamos 16 bytes para esto y el reserva 20 y a continuación en el propio frame local hace esto. Pero es que a continuación hace cuatro push. Estos son cuatro bytes que tengo en mi frame local y cuatro bytes a continuación que son copia de esos cuatro. ¿Lo veis? He metido en la pila byte a byte el struct t. Y luego cuando llegue al f de aquí arriba, que no lo tengo porque no está implementado, pero cuando llegase al f leería estos cuatro, los sumaría y lo devolvería. Vale. Ahora, en vez de pasar por valor, que es lo que estoy haciendo, haciendo una copia en la pila, como veis aquí, de los cuatro valores, lo que voy a hacer es pasar por referencia. Y si os fijáis, lo que ha hecho es utilizar una instrucción LEA, que lo que hace es meter en EAX la dirección EBP-24, que es la base de esto de aquí, y hacer un push de esa dirección. Simplemente. Yo tengo una estructura que está en una dirección de memoria, que es EBP-24, y le paso a esta función esa dirección de memoria. Esto es un paso por referencia, porque ahora cuando la función utiliza esa dirección, si modifica valores, modificará estos. Si antes quito la referencia, si ahora la función lee estos valores de la pila y los modifica, estos valores van a dejar de existir cuando yo haga esto. Porque he hecho push, 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 y se han metido cuatro cosas en la pila, y cuando hago un sub en la pila, esos valores dejan de existir automáticamente. Estos son copias que solo duran el tiempo que dura la función. Al volver de la función, desaparecen. Sin embargo, esto es un paso por referencia, en el que yo, la referencia básicamente es pasarle la dirección de memoria, donde está almacenada esta estructura. ¿Vale? ¿Se ve la diferencia? ¿Lo veis claramente ahora? Claro, esta diferencia es más acuciante, si yo ahora tengo una estructura más grande. ¿Vale? Tengo una estructura más grande, con un montón de cosas, el paso de parámetros sigue costando lo mismo, aunque la estructura sea más grande. Si quito la referencia, el paso de parámetros tiene un coste alucinante comparado con pasar una dirección de memoria. ¿Lo veis? Paso por valor, paso por referencia. ¿Vale? Este tipo de cosas es lo que podéis ver literalmente y entender cómo funcionan mirando el ensamblador. Ahora que sabéis ensamblador, ahora que sabéis cómo va este, ahora que habéis entendido cómo va el tema de la gestión de la pila, ahora podéis entender estos detalles y ahora podéis saber lo que está haciendo. Y entonces podéis entender si hay un paso por valor, un paso por referencia, si lo que está haciendo es modificar o no modificar un valor, una variable. Ese tipo de cosas las podéis ver aquí, concretamente. Y podéis saber si una estrategia es mejor o es peor viendo el código que genera, directamente, sin más. ¿Vale? Este es el objetivo que tenía esta clase, que bueno, como ya son las 7, pues no sé si extenderme un poco más si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pero el objetivo es que ahora podéis entender cómo funciona. Tenéis esta herramienta que es godball.org que os permite ver el código generado, que os permite ver lo que hace cada cosa y entonces podéis comprender cómo funciona. Y entonces podéis comprender cómo funcionan por dentro las cosas que estáis haciendo en C++. ¿Para qué el sub 12? Este de aquí. ¿Para qué ese sub, básicamente? ¿Vale? Este sub, lo que está, básicamente, es desreservando cuatro valores de la pila. Aquí hemos metido un 36. ¿Vale? Este 36 que metemos aquí son 8 por 4, 36. ¿Vale? Con lo cual es tal cual. Pero si os fijáis, los está metiendo en menos 12 a menos 40. ¿Vale? Este menos 12 de aquí parece ser un ajuste de la pila, básicamente, para ajustarlo a igual que aquí, lo que tiene aquí arriba. Esto de aquí es para ajustar la pila a valores múltiplos de 16. ¿Vale? Que este AND básicamente es para eso. Para un alineamiento a 16 de la pila. Porque alineando la pila a 16 se accede más rápido a la memoria. Y entonces eso es una cosa que, de hecho, incluso en ARM es obligatorio, si no mal recuerdo. En ARM la pila, si no está alineada, cuando se hacen los parámetros y el paso, casca directamente. No funciona siquiera. ¿Vale? Entonces aquí esto es un tema de alineamiento. Y por si queréis saberlo, vale. Todo esto es código que lo estoy poniendo sin optimizaciones. Porque cuando compiléis, acordaos de que necesitáis las optimizaciones para que pasen cosas como esta. Que se hacen las cosas más pequeñitas. Por ejemplo, esto en vez de meterlo en el código, lo meten datos. Y ahora en vez de estar metiéndolo a mano, pues tiene una dirección de memoria de eso. Y esto que veis aquí es que está utilizando los registros MMX. que no los hemos visto. ¿Vale? Y con los registros... Bueno, estos son los... Son los SSE. Pero vamos, tenemos los registros SSE, los MMX, que son extensiones del procesador. En fin, estos son cosas ya más optimizadas. Porque como he metido 8 enteros consecutivos, esto es muy susceptible de ser optimizado como en paralelo. ¿Vale? Entonces por eso me ha metido registros MMX y tal. No sé si con O2 no los meterá. Vale. Con O2 no los mete. Como veis esto se hace más pequeño. Aunque sigue haciendo esta cosita de aquí. ¿Vale? Veis que esto no se termina de optimizar mucho del todo. El O3 hace muchas magias con los registros MMX y demás. Como veis. Esto, como digo, no quiero tampoco meterme en todas las instrucciones, las MMX, las SSE, que hay un montón de cosas. Esto lo podéis ir viendo poquito a poco. Y cuando salga alguna de estas, pues ponéis aquí y veis lo que significa. ¿Veis? Mueve 4, 8 o 16 números en coma flotante de simple precisión y bla, 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 bla. En fin, cosas así. Como veis es un MOV. Lo que pasa es que lo hace con otra cosa. En fin. Como estos registros son de 128 bits. No, este es de 256 si no mal recuerdo. Entonces puedo meter 256 bits de golpe en un registro y meterlos a memoria. Que es lo que está haciendo aquí. Bueno. Con esta clase tenéis, como digo, el conocimiento básico para poder empezar a utilizar herramientas como esta. Y que a partir de ahí podáis entender de verdad lo que está sucediendo por debajo de las cosas que hacéis. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa que vais a ver. Si esto lo reduzco a dos para que sea más cortito y más fácil. Le quito las optimizaciones. ¿Vale? Fijaos el código. Esto de aquí ahora mismo yo se lo estoy pasando por referencia. Lo cual quiere decir que él puede modificar estos valores porque tiene la dirección de memoria de estos dos. Y si esta función decidiera modificarlos, por ejemplo, hacer así. Los modifica, como veis. ¿Vale? Me cojo en EAX la dirección de memoria y luego accedo a esa dirección de memoria y meto un 5. Es lo que está haciendo aquí. Aquí veis que pone the word pointer, que es lo mismo que hemos hecho antes nosotros cuando hemos puesto the word. Simplemente. ¿Vale? Ese ptr que añade es porque en la sintaxis de Microsoft se añade the word ptr y donde nosotros hemos puesto solo the word. Que es el tamaño al acceder a la memoria. ¿Vale? Pero no es más que eso. Meto un 5 y ese 5 lo estoy metiendo básicamente aquí. Si no me recuerdo. Porque este es el 1 en esta dirección de memoria. Que es el primer parámetro. ¿Vale? Entonces, como le estoy metiendo en esa dirección de memoria, estoy modificando. Si yo hago aquí ahora un return de t.a, tiene que devolver 5. Si lo hacemos con optimizaciones, aquí ahora sí veréis que devuelve 5. Como veis el programa se reduce mucho porque como ya sabe lo que hace la función, se lo puede comer todo. ¡Ah! Devuelve un 1. ¡Qué misterio! ¡Ah! Bueno, es que no he llamado a la función. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¡Jeje! Ahora sí. Ahora sí. Devuelve el main. ¿Por qué no? Se ha ido el main. Ha desaparecido. ¡No tengo main! ¿Por qué no tengo main? Cosa más rara. Aquí hay algo raro ha hecho esto. Que me ha quitado el main. ¡Qué misterio! Como veis las cosas fallan. Esto no le gusta. ¿Por qué tengo que pasarlo por referencia? Bueno. No tenemos main. Se ha ido. Está oculto en la nada. Vamos a probar con zlang. Zlang saca todavía menos cosas. ¡Qué misterio! Es un verdadero misterio este programa. La verdad es que estoy sorprendido cuando menos. Completamente sorprendido. Desaparece todo. ¿Será porque no le hemos puesto el return aquí? Por ejemplo. Pues sí. Fijaos. Simplemente porque teníamos una función que debía devolver un valor y que no devolvía nada. Se nos había vuelto loco todo. Esto es lo que viene siendo comportamiento no definido. Para que veáis las cosas que pueden pasar por ignorar un warning que me estaba saliendo aquí en verdecito. ¿Vale? Fijaos. El main devuelve directamente un 5. Porque como todo esto es constante, él nos lo calcula y aunque genere el código de F, pues 5. Que es el 5 que hemos modificado el t.a. Como veis. ¿Vale? Entonces paso por referencia. Lo que os quería mostrar del paso por referencia. Básicamente. ¿Vale? Como veis aquí el paso por referencia le está pasando la dirección de a x. Lo que os quería mostrar del paso por referencia es que no cambia en absoluto si yo hago un paso por referencia const. Fijaos que no cambia ni una línea del código. Fijaos el código ensamblador. Pongo un const. Quito el const. Y lo único que cambia es que la función f es const. ¿Por qué? El ensamblador no controla const. Bueno, es una explicación corta, pero está en la línea de lo correcto. Todos habéis trabajado en ensamblador. Y en ensamblador no existe memoria que tú no puedas modificar. ¿Vale? Es decir, efectivamente const es una idea, no es una instrucción. Const lo que significa es no lo modifiques, es solo lectura. Y el que se encarga de hacer que tú no modifiques algo const es el compilador. No la CPU. La CPU no tiene concepto const. El const en la CPU es algo que no cambias tú. Básicamente. Todo lo que está en tu sección de datos lo puedes cambiar siempre. Se puede. Lo que te impide cambiarlo es el compilador cuando le pones const, que le está diciendo esto es de solo lectura. Y por tanto el compilador, si tú pones aquí un t.a igual a 5, el error te lo da el compilador. ¿Vale? Es el compilador quien dice no puedes cambiarla porque es const. Y rechaza compilar tu programa. Pero no es que no pueda. Puede compilar el programa, pero lo rechaza. Este tipo de cosas son las que se han añadido a los compiladores para que nosotros nos aseguremos de que nuestro código hace lo que debe. Esto es asegurarnos nosotros de que el código hace lo que debe. Pero como veis no tiene ningún coste en tiempo de ejecución. Y de hecho a veces hasta tiene optimizaciones. Porque si el compilador sabe que algo es const, genera un código diferente porque sabe que no puedes modificarlo. Pero en este caso como veis el código es el mismo. Para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Ese tipo de detalles. Vale, yo si no tenéis ninguna duda. Por mí esto es toda la introducción a ensamblador de 32 bits de PC. Para que ya sepáis cómo funciona, sepáis qué aspecto tiene, sepáis cómo se genera. Y podáis hacer lo que estoy haciendo yo ahora. Que es explorar con el compiler explorer que tenéis aquí en godbolt.org. Vuestro propio código y entender las cosas que están pasando cuando os digan qué es paso por valor, qué es paso por referencia, un puntero, un no sé qué, qué está haciendo. Lo veis. Y lo podéis entender. Gracias. Gracias. Gracias.